Bueno, toca hablar de Clínica Baviera. Clínica Baviera ha publicado un avance de resultados del primer semestre de 2023. Para quien no conozcáis a Clínica Baviera, deciros que es una empresa líder en oftalmología avanzada, especializada en diagnóstico, tratamiento y seguimiento de todo tipo de trastornos visuales. Al final su negocio son clínicas oftalmológicas. También por situarnos, decir que Clínica Baviera lleva 30 años de vida, se fundó hace 30 años. Terminó 2022 con 100 clínicas, 1.300 personas empleadas, números redondos, 200 millones de facturación, como digo, números redondos, y repartió 21 millones de euros en clientes. Ahora, al lío, resultados de este primer semestre. Ahí los tenemos. Ingresos. Pasa de 102 millones, de 102,6 a 115,9, casi 116 en el primer semestre. Incremento de los ingresos del 13%, incremento de la vida del 10%, hay que tener las cifras, cierra el primer semestre en 37 millones, incremento del 10% y resultado neto, incremento también del 10%. Crecimientos de doble dígito, ingresos, vida y resultado neto, que son las cifras que estamos viendo ahí. Más. Si vemos la distribución geográfica, los ingresos llegan en su mayor parte de España. 71% de los ingresos proceden de España, 21% de Alemania, Italia 8%. Y el EBITDA, pues, más o menos igual. 73% lo genera España, 22% Alemania y 5% Italia. Por lo tanto, estamos ante una empresa que crece en ingresos, que tiene EBITDA positivo de bastantes millones y gana dinero. La última línea de la cuenta de pérdidas y ganancias. Resultado neto, 21 millones de beneficio, 21 millones de ganancias en este primer semestre de 2023. Impresionante. Ojo con la cifra que vemos ahí, que la posición financiera neta, ahí pone en positivo, realmente la fórmula saldría a un resultado negativo, pero lo que quiere decir es que tiene mucha más caja que deuda. Ahí los resultados están. Tesorería a cierre del 30 de junio de 2023, 41 millones de tesorería a cierre del semestre. Deuda financiera bruta, 3,5 millones. Posición financiera neta, exceso de caja en 38 millones de euros. Exceso de caja de 38 millones de euros. Es decir, no tiene deuda y tiene muchísima caja. 38 millones de exceso de caja sobre la deuda. Otro dato muy a tener en cuenta y que, como siempre digo, cuando vengan maldadas, tener esa posición neta, pues viene una pandemia como vino, viene una crisis, una mala gestión por lo que sea de un determinado año que salen las cosas mal. Tener 38 millones de euros en caja da una fortaleza y una solidez financiera muy potente y los malos momentos los vas a poder atravesar muy bien. Pero es que los buenos los vas a poder potenciar siempre teniendo a una empresa sólida, sin asfixiarla de deuda, de tensionarla a nivel de flujos de tesorería que salen para pagar la deuda, para pagar los intereses. Es una cifra que a mí me gusta mucho y que para mí es impresionante ver 38 millones de caja, exceso de caja en Clínica Gaviera. Ahí a nivel de balance, pues bueno, vemos que los activos crecen en un 13%, 170 millones, ahí tenéis mucha más información. Quiero situarnos, tener una referencia de estos resultados y no quiero hacer un vídeo o un audio mucho más extenso entrando detalle a detalle. Pero la conclusión, el resumen a nivel de balance y cuenta de pérdidas y ganancias es que la compañía crece, gana dinero y está sólida a nivel financiero, muy sólida. Por último, el cash flow, los flujos de caja. Atención, genera su negocio o ha generado en este primer semestre 29,6 millones de euros de caja. Ha generado caja positiva. Una cosa es vender y otra es cobrar. Cuando ya cobras y cuando tienes que dar salida a la caja para hacer frente a los gastos, todo ese entrante, entradas y salidas de dinero, se traduce en más 29,6 millones de euros en lo que se refiere al negocio de Clínica Gaviera. El año pasado, en el primer semestre, 28,4 millones. Luego, ese flujo de caja que dan las operaciones que da el negocio se utiliza para inversiones. Por ejemplo, este año, en el primer semestre, pagos para compras de inmovilizado ha utilizado 8,4 millones. El año pasado, 3,7 millones. Este año ha utilizado mucho más dinero para esas compras de inmovilizado. Y otros flujos de inversión restan 997.000 euros, cuando el año pasado restaron 81.000 euros. Caja utilizada para la inversión, actividades de inversión, 9,4 millones este primer semestre. El año pasado, 3,7. Si hacemos esa resta, hay que ser algo más puristas o hay que hacerlo un poquito más elaborado, pero podríamos tener un flujo de caja libre de 20 millones de euros, superior a 20 millones de euros, quitándole a las actividades de explotación, las actividades de inversión. El año pasado, se generó un flujo de caja libre superior, de unos 24 o 25 millones, pero este año se ha invertido más. La cuestión es que Clínica Baviera, en este primer semestre, ha generado 20 millones de euros de caja. El año pasado, un poquito más, veremos cómo termina el año, cómo, qué es lo que generan esas inversiones y qué podemos esperar del flujo de caja a partir de los próximos años. Pero estamos en una compañía que el año pasado facturó 200 millones de euros y en este primer semestre solo ha generado 20 millones de euros de caja libre. Es que esto es muy importante, es que aquí muchas compañías ganan dinero pero no generan flujo de caja, las que ganan. Pues aquí tenemos una factura que crece, que gana dinero, resultado neto, última línea de la cuenta de pérdidas y ganancias positiva y que genera muchísima caja todos los años. Y luego, ahí vemos que más abajo, pues, para las actividades de financiación, que es, por ejemplo, ha utilizado 13,4 millones de euros en pagar viviendos, pagos por derechos de uso, bueno, 4 millones, préstamos bancarios 1 millón, ahí tenemos, y la última línea, otros flujos de financiación, 198.000 euros y ha utilizado unos 18,8 millones de euros en las actividades de financiación. Suma en este semestre 1,4 millones de euros de caja, cambio neto en la situación de tesorería. Conclusión, genera mucha caja y la utiliza para inversiones y para pagar viviendos en su mayoría.